Samsung ha lanzado un monitor muy interesante para acompañar a tu Mac, ¿y por qué digo Mac? Porque tiene muchísimos elementos del lenguaje de diseño de Apple y también pequeñas cosas que hacen que se lleven muy bien con su ecosistema. Cuando Samsung anunció en el CES de este año que iban a lanzar este monitor M8, muchísima gente le buscó un parecido muy razonable al iMac de 24 pulgadas que lanzó Apple el año pasado. Por sus colores pastel, por la forma de la peana, por incluir algunos elementos blancos también en la pantalla. Y de hecho, cuando lo saqué de la caja, fue uno de los comentarios iniciales que hice. Anda, este es el iMac de Samsung. Perdón, la pantalla inteligente M8 de Samsung. Y un mando. Ok, vamos a instalar esta pantalla. Cuando Samsung presentó esta pantalla, la M8, muchísima gente comparó esta con el diseño de un iMac. Y la verdad es que no sé por qué. Creo que Samsung sabía muy bien lo que estaba haciendo con esto. Y era ofrecer un producto que fuese directamente al público más Apple. Y también a aquellos que tienen un Windows y que quieren un escritorio limpio, minimalista y que no quieren un monitor que tenga un aspecto gaming, sino un monitor con unas líneas más cálidas. Y eso es justo lo que ha hecho Samsung con este M8. Ya que te estoy hablando de cómo hacer un setup más limpio, quiero hablarte del sponsor de este vídeo que se trata de Meros. Meros es una marca de productos inteligentes. Tienen tanto bombillas, lámparas, tiras de luz, enchufes que se conectan a internet, hasta humificadores de esencias que también se conectan a tus asistentes. Y bien, funciona con prácticamente todos los asistentes. Pasando por Google Home, Alexa, Apple HomeKit y también Samsung SmartThing. Personalmente, yo que he montado el apartamento inteligente alrededor de Apple HomeKit, me ha sorprendido mucho ver una marca como Meros que se conecta tan bien dentro de todo este ecosistema. Los productos van directamente vinculados al router. Entonces no necesitas un hub que haga de intermediario entre tu dispositivo o tu asistente y la luz, por ejemplo, que quieras encender. Los productos funcionan bien, responden rápido y considero que el precio que tienen me parece que está muy ajustado, es muy adecuado para todo lo que te ofrecen. Ya sabes que a mí me encanta crear automatizaciones, por ejemplo, cuando salgo de casa que se apagan las luces o que cuando llego a casa o entro a una habitación que éstas se enciendan. Y todas estas automatizaciones las puedes crear con estos productos de Meros y crear de este modo tu hogar inteligente. Echa un ojo a Meros porque además de tener un montón de productos diferentes conectados y que tiene unos precios bastante ajustados, todos estos productos se conectan a los asistentes más populares que hay. Te dejo un link en la caja de descripción para que puedas echarles un ojo a estos productos. Y bien, continúo con el Samsung M8. Esta pantalla de Samsung tiene dos funciones principales. Por un lado tienes la función más de monitor clásico, pero por otro también te sirve como si fuese una especie de centro multimedia desde el que poder ver Netflix, HBO y también Apple TV. Y todo esto utilizando un hub que tiene y un mando incorporado. Pero yéndonos a la parte de monitor, nos encontramos con una pantalla de 32 pulgadas y con una resolución 4K. Si vamos un poco más a la parte de especificaciones, tenemos un panel HDR10, una tasa de refresco de 60 Hz y hasta 400 nits de luminosidad. Se ve muy nítido a pesar de ser una pantalla grande y tener un panel 4K. Me esperaba algo menos sobre todo por la capa antirreflectante, que ya sabes que ese tipo de capas a veces hace que baje un poquito la nitidez, pero no ha sido ese el caso. Y de hecho, la capa antirreflectante creo que le viene muy bien, sobre todo si vas a utilizarlo en una habitación que tenga muchísima luz para que no te dé esos reflejos molestos. Sin embargo, una cosa que sí que me hubiese gustado haber visto es que llegase a unos nits un poco más altos. En cuanto a los colores, la información que da Samsung es que llega al 99% del sRGB. No pretende ser un monitor profesional con el que hagas trabajos profesionales de retoque de color que después vayan a terminar, por ejemplo, publicados en revistas. Sin embargo, utilizándolo todos estos días para hacer retoques, por ejemplo, en Lightroom o editar un poco el color de los vídeos, he visto que se ve bien, que puedes trabajar muy bien con él. Pero entiendo que para ese porcentaje de gente que necesita ese extra en cuanto a los colores, entonces para ellos tienen que buscar un monitor más profesional. El diseño, como te decía antes, sigue las líneas que ya conocemos. Es una carcasa de plástico y aunque el modelo que yo tengo es de color blanco, lo han puesto a la venta en más colores, entre ellos el verde, el rosa y el azul. El verde creo que luce fantástico, pero cuando yo fui a comprarlo no estaba. Es muy finito y tiene una pedana que sirve para ajustar la altura. Un mini HDMI, lleva dos USB-C y el cable de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es bastante grande. Aunque sí que tiene un altavoz incorporado, no me parece adecuado para escuchar música, pero me parece, por ejemplo, más que suficiente si vas a utilizarlo para una videollamada. Y ya que estamos hablando de videollamadas, una cosa que te habrá llamado la atención es la cámara que se encuentra en la parte superior. Es una cámara 1080 y tiene una peculiaridad y es que tiene un enganche magnético que nos permite quitar y ponerla de una forma tremendamente rápida. Esto creo que está muy bien si tienes, por ejemplo, el monitor puesto en tu dormitorio y quieres mantener la privacidad. Pues bien, quitas la cámara del imán cuando no vayas a utilizarla y cuando tengas que hacer esa videollamada, lo conectas y ya está. Respecto al tema de la cámara, aquí tengo varias cosas que comentarte. Funciona bien si vas a utilizarla con un ordenador Windows, tanto para Teams como para Google Meet. Ahí va a funcionar bien. Sin embargo, haciendo las pruebas, lo que me he dado cuenta es que cuando lo enganchas a un MacBook no saca toda la resolución necesaria y además hay bastante lag. Sí que hay una diferencia bastante grande en cómo se ve la cámara en Windows y cómo se ve la cámara en Mac. Quizás hay alguna actualización o vayan a sacar alguna actualización, pero al menos tal y como está actualmente y que yo conozca, no hay nada. Ha sido el signo de conectar el cable, no hacer nada y así es como se ve. Uno de los puertos USB-C que nos encontramos en la pared trasera del monitor, además de para servir para la transmisión de datos, también tiene carga de energía. Llega hasta los 65W. Bien, con ninguno de los dos portátiles que he utilizado para probarlo, ni con el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Max, ni con el Surface Laptop Studio, ha sido suficiente para poder cargar estos ordenadores, principalmente porque necesitan más potencia, necesitan más vatios. Pero, por ejemplo, por decir uno, el MacBook Air con ese sí que sería suficiente y de ese modo solo tendrías un cable que sale del monitor y ya está. Antes te comentaba que este monitor también hace un poco la función de tele para streaming. Samsung ha incorporado un hub de aplicaciones, entre ellas están Netflix, HBO, Disney+, Hulu y también Apple TV. Y puedes ver estas aplicaciones directamente desde el monitor sin tener que conectarle un ordenador. Esto me parece muy interesante, sobre todo si, continuamos con el ejemplo anterior, tienes este ordenador en tu habitación y tienes únicamente un monitor y no quieres tener una tele extra. Pues bien, no necesitas tener que colocar, que poner tu ordenador, sino que simplemente con el monitor podrías ver los últimos capítulos de Ted Lasso. Este hub de Samsung es como si tuviese una especie de Google TV o de Apple TV incorporado. Otra cosa que también me ha gustado es que también puedes enviar los contenidos directamente desde tu iPhone, mandándolos por AirPlay 2. Y hace una cosa muy curiosa porque divide la pantalla en dos. En un lado tendrías la pantalla duplicada de tu iPhone y en el otro tendrías la pantalla de tu ordenador. Pero una cosa curiosa, no puedes tener tu Mac y tu Windows en la misma pantalla. Y ya para concluir, cuando este monitor salió muchísima gente lo quiso comparar con el Apple Studio Display que lanzaron hace unos pocos meses. Sin embargo, uno y otro son productos muy diferentes y van a públicos diferentes. Sí, ambos comparten el tamaño de pantalla, 32 pulgadas. Pero el Studio Display lleva un panel 5K con una mejor calibración de colores. Con un brillo que llega hasta los 600 nits y una construcción en aluminio en lugar de plástico. Y también los altavoces del Studio Display son mejores que los que lleva este Samsung M8. Pero también hay que decir que el precio es el doble. Por eso, como te decía antes, creo que no son dos monitores incompatibles. Sino que son dos monitores complementarios porque van a públicos diferentes. El M8 de Samsung creo que va a un público que busca un monitor bueno con una buena resolución, con un tamaño de pantalla decente. Que vaya a servirle como ese monitor secundario para cuando llega por ejemplo de la universidad conectar el ordenador y poder seguir trabajando y ser más productivo o más productiva. Que además tenga unas líneas limpias y que no sea el típico monitor más más gaming. Y obviamente que vaya a funcionar bien tanto con Windows como con Mac. Personalmente me parece un muy buen producto. Quizás sea un poco más caro que algunos monitores 4K 32 pulgadas que hay en el mercado. Pero tiene esos extras tanto por el diseño como te decía antes, por la webcam y también por pequeñas cositas de cómo se lleva de bien con el resto del ecosistema. Que digo, pues está muy bien, está bastante bien. Me gusta. En fin, espero haberte ayudado con esta review, sobre todo para haber conocido este monitor. No sé si estabas planteándote en comprar un monitor que acompañase a tu Mac o a tu Windows. Si ese fuese el caso, me encantaría que me dejases en la parte de descripción cuáles eran los monitores que estabas valorando y si este forma también parte de tu valoración. Y ya está. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!